Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos a un nuevo video en este de tu canal, las ocurrencias del Chappimex. ¡Muchas gracias! Así que vamos, esta es la entrada, las personas aquí ya atienden desde las 17.30 a 4.30 de la tarde, termina, ¿verdad? Así que desde ahí ya, la entrada es muy hermosa, a ver, vamos. Y pues cuenta también con el servicio de parqueo, ¿verdad? De motos y carros, ¿verdad? Y la tarifa del precio de las entradas, aquí está. Se vienen, ¿no? Y bueno, como repito, desde la entrada, pues, ¿verdad? Es muy bonita, ya ha estado adornada, ¿verdad? Hay un corazón, ¿verdad? Está hecho con, como te, ¿verdad? Vendidas reciclables, ¿verdad? Vean aquí, pues, hay otros días que aquí mantienen, ¿verdad? En una caseta que venden gaseosas, golosinas, y del otro lado, ¿verdad? Venden comida, pero ahorita no se encuentran, vean, si se hacen manantial, es el lugar como, así se llama el lugar, ¿verdad? Vamos. Y bueno, desde aquí tenemos una buena vista, ¿verdad? Para ver las piscinas, ¿verdad? Que están bien adornadas, como les digo, lo conocen como la piscina manantial o como los delfines. ¿Saben por qué? Porque hay unas figuras de delfines que están bien hermosos, ¿verdad? Desde acá. Es una piscina bien amplia, ¿verdad? Para las personas que quisieran, ¿verdad? Refrescarse, y aquí es un buen lugar, bien amplio, ¿verdad, amigos? Y aquí poder tomarte unos frutos, ¿verdad? Bien hermosas, con esta forma de corazón, vean, amigos. Desde aquí, como repito, es la parte alta, que es donde se vea, se mira la parte de toda la piscina, ¿verdad? Hay unas figuritas del delfines, como repito, por eso le dicen piscinas los delfines, ¿verdad? Vean, las piscinas también están hechas como que a figuras de unos delfines, ¿verdad? Es un lugar amplio y, pues, para las personas que quisieran refrescarse, ¿verdad? Tienen un día libre, quisieran disfrutar, ¿verdad, amigos? Aquí los invito desde ya. También tienen también lugares donde uno puede cocinar, hacen eventos aquí como de boda, cumpleaños, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando ya me encuentran aquí, allá abajo, ¿saben qué? Hay un tobogán, hay un tobogán desde allá, que uno se tira desde arriba para abajo, ¿verdad? Ahorita les voy a estar mostrando cómo es que un amigo se va a tirar desde arriba y, pues, es algo de adrenalina, de verdad, que es algo hermoso. Así que, acompáñenme y, pues, en algún momento les estaremos mostrando cuando ya me encuentran abajo, porque hay unas áreas también de juegos para los niños, que las personas que tienen hijos, ¿verdad?, pueden venir aquí, así que, amigas, hay varias entradas, ¿verdad?, para ir hasta abajo. Vean, aquí hay unos, vine aquí porque hay una parte, ¿verdad?, que está bien adornada, así que vamos a les estaremos mostrando detalle, detalle, para que ustedes no se pierdan, ¿verdad?, los lugares turísticos que pueden encontrar aquí en Guatemala, ¿verdad? También en los municipios de Coan, Carcha, Tactic, así como ahorita Santa Cruz, de diferentes lugares, ¿verdad?, así que vamos, vean. La parte que me gusta, ¿verdad?, la piscina que tiene áreas naturales, ¿verdad?, hay plantas, hay flores, etc., ¿verdad? Hay lugares, como repito, para que uno quisiera venir y, pues, arreglar una, su parrillada, ¿verdad?, un churrasquito, aquí lo pueden encontrar, vean, vamos. Hay varios lugares, vean, amigos, aquí hay un lugar y, pues, aquí es donde uno puede cocinar, arreglar su churrasquito y, pues, compartir con la familia, ¿correcto? Así que, vean, aquí hay unos, dos, tres, cuatro, cinco, cinco lugares, ¿verdad?, donde pueden cocinar y no es solo aquí, pueden encontrar también la parte de atrás. Y, pues, también de este lado, ¿verdad?, esta área, está la área de juegos para niños, así que vamos. Y, vean, aquí está la parte, también, donde área para jugar, no solo, no solo hay uno, hay otro ahí abajo, amigos, vean, uno puede moverse, ¿verdad?, me mete otro niño ahí, que hermoso, ¿cierto?, y otro colombio y, también, el área de juegos, ¿verdad?, hay otro abajo, vamos. Vean, ya estamos, nos encontramos en la parte baja, ¿verdad?, aquí es donde puede uno jugar fútbol, es una, es una cancha, ¿verdad?, que es bien amplia, vean, aquí también, ahí está el área de juegos. Y, pues, si ustedes preguntan, Edwin, ¿tiene servicio de baño?, claro que sí, como ve que no, pues, ahí está la parte de servicio de baño para las personas que quisieran hacer sus necesidades. Y, aquí encontramos otra parte donde se puede encontrar el área de juegos para los niños, vean, aquí está la piscina, está bien limpia, ¿verdad?, está bien desinfectada esta área. Vean, vean, ahí está la figura del delfín, y, pues, ahí arriba puede uno tirarse, es algo de, vamos, de, para personas ya, ya enfocó grandes, ¿verdad?, vean cómo se tira el otro. École, ahorita en unos momentos es un amigo también para tirar, vamos. Y, pues, aquí también hay otra área que quisiera disfrutar, ¿verdad?, en familia, entre amigos, ¿verdad?, que quisiera tomarse un refresco, cuenta con, ¿verdad?, con el techo, hay otra área también donde puede jugar uno fútbol con los amigos, con la familia, ¿correcto? Y, pues, tiene varios lugares de piscina, ¿verdad?, el lugar de pequeños, donde se pueden meter los niños pequeños y también el área donde se meten los adultos, que ya es un poco hondo, ¿verdad?, el agua. Amigos, como repito, también esta piscina, ¿verdad?, de este lugar cubre con diferentes eventos como de bodas, de 15 años, bautizos, graduaciones, cumpleaños, aniversario, ¿verdad?, etcétera. Es un lugar amplio, como repito, pues, pueden venir varias personas de aquí, pueden compartir uno con la familia. Hay unos lugarcitos bien adornados, ¿verdad?, en las aguas, vean. Pues, del otro lado, ¿verdad?, tenemos la parte donde, pues, uno puede sentarse, disfrutar, ¿verdad?, todo, ver este hermoso paisaje, ¿verdad?, de como la planta baja, planta alta también. Vean, vean, aquí es el lugar donde uno puede jugar fútbol y todo eso, ¿verdad, amigos? Y, pues, el lugar se llama Piscina del Manantial o como conocido también como Los Delfines, ¿verdad?, es un lugar amplio, ¿verdad?, algo turístico, ¿verdad?, de Guatemala que les estoy mostrando, ¿verdad?, y así, ¿verdad?, amigos. Pues, si gustan venir, pues, aquí sean bienvenidos, serán bien recibidos, bien atendidos, ¿verdad?, por las personas de aquí que son muy amables, las personas que trabajan y, pues, si uno termina, ¿verdad?, de tirarse unos chapuzones en la piscina, pues, y le gustaría bañarse, pues, también ahí está la área donde están las regaderas, para que uno, pues, se bañe y, bueno, se cambie y se va para su casa bien limpiecito. Pero, claro que sí, ¿cómo es que no?, pues, les estaré mostrando ahorita en el tobogán más grande, ¿verdad?, así que, vamos. Vean, aquí es donde hay una parte, ¿verdad?, donde uno se puede tirar desde arriba, es un tobogán grande, hay un amigo se va a tirar, vean. Y acá uno llega a caer, ¿verdad? Y acá uno llega a caer, ¿verdad? Y acá uno llega a caer, ¡verdad? Bien, acá uno llega a caer, ¡verdad! Y, acá uno llega acaer, ¿verdad? Y aquí, vamos, enthusiast, te lleva a caer. Y acá uno llega a caer, ¡ Webb, vueltas, ¿verdad?, y inspiringerás de tu nero seguir ha hab도atriz, obviamente la grije de casi un52 en el sigloX-lima, las páginas. пойдan LAURA, ¡verdad? Y acá uno llega a caer, ¡verdad? Y acá uno llega a caer. Y ya dudes quedan a caer, ¡caerbe una nada más grande, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.